Dibújame deprisa, que el tiempo se me acaba, pero tengo otra vida llena de luz y calma. Dibújame deprisa, porque ya tengo con Dios el alma. ¿Dónde van, dónde van los que nunca hicieron daño? ¿Dónde van, dónde van los que vivieron cantando? ¿Dónde van, dónde van los que están iluminados? ¿Dónde van, dónde van los que lloran en silencio para no causar más daño a los seres me amados? Un amor se fue bailando, llena de vida y soñando con un te quiero en sus labios. Dibújame deprisa, que el tiempo se me acaba, pero tengo otra vida.